Tiene la palabra la diputada Alejandra Torres. Buenos días a todas y a todos. Disculpen la voz, bueno, estoy enferma, pero voy a tratar de hablar fuerte. La verdad que estemos hoy aquí tratando este tema, la consideración de un proyecto que emanó de un acuerdo y del aporte, tanto del bloque radical como de Unión por la Patria, del propio PRO y de consideraciones del bloque del que pertenezco y que nos motive el veto total del presidente, es una muestra clara y contundente del fracaso de la política. Me pregunto yo si simplemente estamos trabajando en dos aspectos clave de consideración en este proyecto. Uno de ellos, la movilidad, que no es un tema menor en un país con el ritmo inflacionario que ha tenido y que tiene considerar este punto. Y tampoco no es menor considerar las deudas con las cajas previsionales no transferidas pendientes de la provincia. Yo me pregunto, señor presidente, y trato que le llegue a través de usted al señor presidente de la Nación, si hoy estamos acá discutiendo y haciendo estas consideraciones por dos temas puntuales que de movida corresponden y como bien lo dijo el diputado preopirante, es darle validez legal a la consagración de la fórmula de la movilidad jubilatoria que ya el decreto de necesidad de urgencia 274 lo prevé en su artículo primero y evita con eso una catarata de juicios previsionales que ya la historia lo ha demostrado, así como también la historia ha demostrado la catarata de juicios por no pagar los acuerdos firmados con las cajas previsionales. Yo me pregunto, señor presidente, ¿cómo vamos a hacer para llegar a la reforma integral del sistema previsional que es el punto 9 del acta de mayo suscripta en junio y que se lleva el 40% del gasto público y que significa siempre el instrumento, la herramienta para lograr una licuación para alcanzar el equilibrio fiscal? Opino exactamente lo mismo que dijo el diputado preopirante, si no tenemos madurez, creatividad, innovación, no podemos salir adelante. Y lo último que le digo, señor presidente, y transmítaselo al señor presidente de la Nación, con que solamente usted reasigne el bono de 70.000 pesos discrecional que hoy le pagan a todos los que tienen haberes jubilatorios mínimos, usted podría perfectamente abonar el costo de esta movilidad jubilatoria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada.